No, pero este muchacho sabe más de fútbol que yo, este muchacho. Señor, que ya estamos al aire. ¿Ah, ya estamos al aire? Señor. ¿Cómo están? 3, 2, 1. Aquí continuamos en Bravísimo, como siempre, con la mejor energía, toda la alegría de fin de semana y qué invitado el que nos está acompañando en este momento. Un invitadaso, además porque uno de estos reconocimientos, estos homenajes los hace personas ya de cierta edad, ¿no? Pero este muchacho es un niño. Es un bebé. Hombre. Un bebé. Miren de quién se trata. Es esto. Él es un hombre profesional, perseverante y apasionado, que desde muy pequeño soñó con llegar a ser un gran periodista. Piensa que es una pasión que lleva en la sangre. Todo estaba preparado para que llegara a ser uno de los mejores periodistas del país. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia. Empezó muy joven en Todelar. Además, hizo periodismo deportivo, pero luego de un tiempo se enamoró por completo de la reportería. Su profesionalismo es realmente transparente, lo que le ha permitido crecer no solo como persona, sino como periodista. Se vinculó a Caracol Noticias en 1998 bajo las enseñanzas de Yamida Matt. Luego salió del país y al regresar volvió a Noticias Caracol y a Blu Radio. Después de un destacado e impecable camino periodístico, fue nombrado como director de Noticias Caracol. Hoy, bravísimo, le hace un reconocimiento a un ícono de la reportería por su excelencia, esfuerzo y entrega al periodismo colombiano. Juan Roberto Vargas. ¡Bravísimo! ¡Aroberto! ¡Marcelito! ¿A qué hora? ¿En qué momento? Mónica, un abrazo. Mucho gusto. Oiga, gracias por la invitación. Esta esquina te dice cosas, ¿no? No, pues es que estaba contándole hace un segundo que esta esquina es aquí a la vuelta. Esto es el Banco de la República, ¿no? Sí, señor. Yo cubría económicas y esa esquina le dicen la esquina de la neumonía. ¿Ah, sí? ¡A ver, un chiflón ahí bravo! ¡Los remolinos! Eso no capaba, enferma, gripa, enfermedad de todos los que cubríamos. Es que aquí hay historia de edificios emblemáticos. Por aquí murió Gaitán, Ministerio de Desarrollo, este edificio que es un claustro gigante, que bien te lo utilizan para grabar novelas, pero esto tiene su historia también. Todo, todo, aquí hay historia de todo. Y buena parte de mi carrera la hice en esta zona, cubriendo todo, desde Presidencia, Alcaldía, Banco de la República, tantas cosas, ¿no? Le traen a uno mucho recuerdo, mucha nostalgia, este centro de Bogotá. Y recuerdos son los que vamos a desempolvar aquí en Bravismo. ¿Ah, lo vas a desempolvar usted? Sí. Cuidado. Bueno, fin de semana te pusimos a madrugar. Yo le digo a Moriquita, cuidado. Cuidado, que veo con lo de desempolvar. Con filtro, con filtro. Oigan, porque entre semana me estaba contando Juan Roberto que se levanta a las 4 y 40 de la mañana a ir juicioso al gimnasio. Sí, eso yo creo que ya uno tiene que cuidarse. Entonces yo creo que el ejercicio, tuve un problema de espalda muy grave el año pasado, pero muy delicado. Y fui al médico, me faltó ir al Indio Amazónico. Ya los médicos me decían, mire, el problema es ejercicio. Es decir, la mejor EPS que hay es el ejercicio. Es decir, usted tiene que hacer algún tipo de actividad física, pues mezclada con esta cantidad de trabajo, estas toneladas de trabajo, de presión, de estrés, que significa semejante responsabilidad. Pero logramos equilibrar esa agenda. Lo que pasa es que toca madrugar. Toca madrugar y no somos tan buenos para madrugar. No, yo sí, yo sí. Sí, yo no, yo no, yo soy bueno para tranochar. No, no, yo también soy malo para tranochar, yo soy malo. Vamos un poco hacia atrás y hablemos de este matriarcado en el cual te criaste. Tenías 10 añitos, tu padre lamentablemente falleció a una edad muy temprana y creciste rodeado de mujeres, de tías, de abuelas, de mamá. ¿Cómo es esto? ¿Cómo esa parte femenina influye en un ser humano desde pequeñito? No, esa me marcó, me marcó, Marcelo, porque como tú dices, mi padre murió cuando yo tenía 10 años. El hombre era mi pana, era mi parcero, era el llave mío. Y pues uno a esa edad es la edad en que uno se está formando. Y nada, el varón de la casa que era mi mamá, le toca asumir pues todo lo que implica la vida para criarme, para sostenernos, para todo. Y ella cuenta con el apoyo absolutamente maravilloso de mis tías y mi abuela y mi abuelo. Y me he criado con mujeres. Siempre tengo esa imagen de mi abuela llegando yo del colegio. Ay, qué lo ven. Es que era bonito, de chiquito era bonito. Qué linda. Qué linda. Qué linda foto, o sea, la... Se ha adelgazado un poco. Qué boleta. Oiga, eso debería ser un delito de lesa humanidad que le publiquen a una foto. Yo opino lo mismo. No, yo creo que cuando uno está niño todas las fotos son tiernas. Cuando uno empieza a llegar a la adolescencia es que uno se pone como embolatadito. No, mireme ese chaleco. Ay, Dios mío. No, chaleco rosado. No, no, no. Ahí ya está cogiendo formita ya. Sí, ahí ya. Ahí ya empezó a coger formita. Ah, no, ay, Dios mío. No, 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 qué horror, qué es eso. Aquí el muchacho estaba tranochado en esa foto. Aquí se embolató, pero volvió. Con casco, esa foto con casco, mirá, entendo. No, hablaba de tu abuela. No, entonces me criaron mujeres, claro. Mi abuela fue clave para mí, mis tías, una sabiduría enorme. Me enseñaron y me inculcaron algo que para uno es clave en la vida y yo trato a mis hijos de inculcárselo, que son los valores, el respeto y la responsabilidad. Y algo que alguna vez me dijo un maestro del oficio, mi familia me lo enseñó desde chiquito, mi abuela me decía, usted puede ser el más talentoso de todos, pero si usted no es disciplinado, usted no va a hacer nada en la vida. No, para ningún lado. O sea, la disciplina es exigirse, trabajar, estudiar, saber que uno tiene responsabilidades, que a veces a uno se le va la mano, pero pues es que yo pienso que esa es la clave en la vida. Entonces ellas me criaron, claro, entonces era un tema de mujeres, señoras, y siempre es complicado, pero es una formación muy buena. Pero en algún momento, siendo el hombrecito de la casa, te pusiste bien los pantalones, te los amarraste y sentiste esa responsabilidad de ser el protector, la figura masculina. Sí, 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 yo creo que sí. Lo que pasa es que, digamos, vuelvo y digo, tuve una familia que, claro, tuve esa pérdida, pero fue una familia muy completa. Y yo pienso que la familia para uno es todo. Y más que ponerme los pantalones, entendí cuál era mi papel en la vida. Y el papel en la vida es uno crecer trabajando. Mi abuelo siempre fue ejemplo de eso, mis tíos, de trabajo, trabajo, trabajo. Ganarse la vida decentemente. Exacto, y no solo decentemente, por el camino difícil. A veces el camino difícil, dice uno, hoy en esta sociedad donde todo es tan fácil, todo es tan rápido, todo es con esto, los pelados de hoy, digamos, reciben tanta información, yo creo que decirles, mire, el trabajo difícil vale la pena. No, qué mamera, puede que sí. La puerta angosta, la puerta donde caen pocos, donde no se pasa más. Donde usted tiene que llegar, exacto. Pero cuando usted logra pasar esa puerta, la satisfacción es más grande. Bueno, esto era con cepillo en mano, aquí, haciendo reportería ya. Así, claro. Recordemos ese cepillo de la mamá cuando le corría. Mira, este no es un cepillo, este es como el hijo de Juan Valdez, ¿qué es esto? Oye, así, ¿no? Una niña, no es niña, es niña porque tiene pestañas. No, ¿cuál niña? Con el bigote, ¿cómo va a ser niña? Es una niña con gozo. Pero caso se ha visto, caso se ha visto. Tiene bocito, tiene bocito. No, pero es que tiene muchas pestañas. Bueno, entonces, cogías el cepillo de la mamá y ¿qué hacías? Te metías en el rol del periodista. No, porque además el periodismo deportivo era el que te gustaba. Claro, había dos cosas en la vida que a mí me hablábamos con Mónica hace un rato que yo pienso que son lo más parecido a la vida. El fútbol es una. Sí, el fútbol es como la vida. El fútbol es la vida. Y esto, todo lo que hablamos es eso. Y para mí, como yo era tronco para jugar, bastante tronco. Ni llevando el balón te ponía. No, no, no. Cuando llevaba el balón me decían. Al arco. Al arco, pelado. Cuando estaba en el compito de amigos seleccionando, me pido a Rafael, a Ramiro. En el pico monto. Lléveselo usted. Lléveselo usted. En el pico monto te lo regalaban. No, no, llévate. Entonces, si era el equipo sin pares, coja usted a Vargas que es malo. Entonces, si se le hagan a la máxima. Qué triste. Entonces, ¿qué le tocaba a uno? Narrar. Narrador. Entonces, pero más que narrar, además de narrar los partidos del colegio, el grana, la gran compañía que uno tenía, hoy no tanto, era la radio. Claro. Entonces, uno era... Un pincha de radio. Claro. En el colegio y en la universidad me decían el celador. Porque yo siempre, y en mi navidad, me regalaban radios. Yo era radiocito. El celacho Vargas. El celacho y tal. Pero eso cuando querían oír algo, le decían, ah, quería oír algo. Ahora sí. Ahora sí, ya no.